Este mismo fin de semana, decenas de miles de personas salieron en la calle en Canarias para decir que este modelo de especulación inmobiliaria, este modelo de turismo masivo, es simplemente insostenible, insostenible, y que Canarias tiene un límite. Y mientras eso pasa, usted se dedica a dar entrevistas en las que dice que los promotores privados van a poder hacer negocio con el alquiler asequible. Y la única medida que ha aprobado el presidente del Gobierno sobre vivienda en esta misma legislatura es una que le dictó el Banco Santander al dedillo. Por eso, porque por este camino tengo claro que no vamos bien, yo hoy le traigo aquí cinco propuestas, quería propuestas, yo se las traigo, cinco propuestas para afrontar de manera valiente la crisis del precio de la vivienda que tenemos en España. Propuesta número uno, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir. Las casas, señorías, son para vivir, no para especular. Segunda propuesta, moratoria inmediata de pisos turísticos y regulación urgente del alquiler de temporada, que es el gran agujero que dejaron ustedes en la ley de vivienda. Tres, obligar, no colaborar, obligar a los grandes propietarios a que pongan la mitad de sus viviendas al servicio de las administraciones públicas para el alquiler social. Cuatro, crear un fondo de compensación para todas aquellas familias que han visto cómo su hipoteca tipo variable se disparaba en el último año. Y quinto, ministra, congelar todos los alquileres durante toda la legislatura. También bajar los alquileres un 15% en aquellos municipios de más de 100.000 habitantes y aquellos que estén especialmente turistificados. Valentía, ministra, porque no se puede estar con los inquilinos y las inquilinas y con los fondos buitre al mismo tiempo. No se puede estar con quien paga una hipoteca y con los grandes propietarios al mismo tiempo. Y mucha gente se pregunta, señorías, cómo es posible que un gobierno del PSOE pueda aprobar una ley de amnistía y sea incapaz de congelar los alquileres o sea incapaz de intervenir el mercado del alquiler para bajar de una vez los precios. Por eso, se lo digo ya, rectifiquen, porque por este camino no vamos nada bien. Gracias.